Bueno, ¿qué pasa con esto que decía el informativo, el Playbond y todo este lío? Es verdad, de verdad eso. Antes de ir a la nota con Salta y todo lo que sucedió en las vacaciones de invierno, no podemos dejar pasar por alto lo que está ocurriendo con esta empresa llamada Flybond, una empresa de low cost en la Argentina, una empresa que dirige Julian Cook, un suizo, pero que muchos le atribuye como una empresa muy cercana a gente allegada al gobierno nacional. Ha tenido muchos percances. Mirá qué paradoja. Flybond y la libertad de volar. Ese es su eslogan. Lo que menos está haciendo últimamente empezó mal. Una empresa que empezó mal desde el principio. Pareciera que fuera la prisión de volar en realidad. Claro, porque ha tenido muchos inconvenientes. Primero, que no le llegaban los aviones. Segundo, que no podía volar a tal altura porque no estaban habilitados. Ahora hay un juez que también quiere parar y suspender todos los vuelos de Flybond para ver si están en condiciones las aeronaves, que son un Boeing 737. Un poco tarde, ¿no? ¿Se acordó? Sí. Lamentablemente, ojalá no pase nada, ¿no? Ojalá no pase nada. Pero tiene muchos inconvenientes. Los otros días aterrizó y pegó con la cola y dejó 180 pasajeros varados. También en el Palomar quieren suspender todos los vuelos de Flybond porque hay riesgo mortal, dice la gente. Tantos vecinos como de Harling, Gamorón, 13 de febrero, San Martín y La Mantanza alertan que 15.000 alumnos concurren a la escuela cercana y esto hay mucho ruido. Al aterrizaje no adentro se quieren suspender el aeropuerto. Pero, 33 vuelos fueron cancelados este fin de semana, entre viernes y domingo. Justo cuando realmente termina la vacación. Claro, una época, ¿no? Un despropósito. No, en cualquier época igual. Dejad, pero todas vacaciones inviernes, ¿qué está volviendo? Un despropósito. Pero acá, bueno, hubo, parece que hubo boxeo entre los detectivos de Flybond y los que trabajan para Flybond y que para ellos no tienen la culpa porque son los que ponen la cara realmente con los visitantes, los que usan. Los pasajeros, sin ninguna duda. Miles de personas quedaron afectadas. 18 vuelos fueron cancelados el día viernes desde el Palomar y también se cancelaron partidas desde Palomar a Neuquén, Bariloche, Iguazú, Jujuy, Posadas, Córdoba y dos vuelos previstos hacia Mendoza. También los arribos de la aeropuerto del Palomar desde Bariloche, Córdoba, Iguazú, Jujuy, Neuquén, Posadas y Mendoza. En el Palomar hubo caos, piñas, porque no le dieron ni voucher para comer. En Neuquén la tensión también fue terrible. En Iguazú dejó parados más de 50 pasajeros y Jujuy también hubo el mismo inconveniente. Realmente lamentable, porque el gobierno promociona lo que se llama la revolución de los aviones. Realmente creo que va a tener que tomar cartas en el asunto del gobierno nacional de una forma u otra, parar esta empresa y que realmente empiece a volar como debe. Acá nadie pone en tela de juicio si la empresa está mal o bien, pero sí son perjudicados los pasajeros. El gobierno nacional tiene que tomar cartas en el asunto. Claro, porque ellos son los que habilitan para que vuelen. Ellos permitieron. Seguro. Tiene que regular mejor me parece, ¿no? Sí, sí. Sábado Sport con Leo Uranga por Radio Continental AM590